Un saludo tengan todos amiguitos de RETEN Andamos la pan, 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 prendí, andamos más que vendes Sí, andamos la vescula, andamos en la Eurocopa Andamos en todos los récords estadísticas que puede dejar esta Eurocopa Récords que ha logrado, récords que le faltan a Cristian Ronaldo por romper en esta mismísima Eurocopa ¿A que no adivinas que Cristian Ronaldo con esta Eurocopa puede batir? Puede batir varios récords y se puede convertir en Mr. Eurocopa ¡Vamos allá con el video! ¡Vamos allá con el video! De jugador con más partidos en Eurocopas Cristiano Ronaldo, 4 Eurocopas, con esta va 5 Cristiano Ronaldo ha jugado 21 partidos en Eurocopa Es decir que en los próximos partidos que jueguen van a ser récords y lo va a poner bien alto 21 partidos, después le sigue Bastian de Alemania Y después Gianluigi Buffon de Italia Jugador con más partidos incluyendo clasificación Gianluigi Buffon tiene en primer lugar incluyendo la fase de clasificación Yo creo que Cristiano Ronaldo en esta Eurocopa va a jugar al menos 4 partidos Va a igualarlo y va a superarlo y va a quedarse en el récord absoluto De partidos en Eurocopa y partidos en clasificación incluyendo la fase final de la Eurocopa Todos saben ya que Michel Platini hasta el momento es Mr. Eurocopa Y los goles ahora mismo Cristiano Ronaldo otro récord más Después vemos los que le faltan Cristiano Ronaldo tiene 9 goles Con un golito más se quedan absolutamente solos Pero ya el récord lo tiene él compartiéndolo con el ex futbolista Ex presidente convicto ahora mismo Platini 9 goles Que aparte Platini si tiene un récord Que el Cristiano son 9 goles en una sola Eurocopa Pero bueno Cristiano le ha tocado 4 Eurocopas a jugarla Y va para la quinta 9 goles Récord actual de Cristiano Ronaldo y Michel Platini Y ahora más goles incluyendo la fase clasificatoria El récord lo tiene nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Ya va por su tercer récord Cristiano Ronaldo 36 goles con Portugal Después le sigue Zlatan que no va a jugar la Eurocopa Y después le sigue Roby King con 23 36 goles anotados en fase clasificatoria juntando la fase final Ahora todos se preguntan ¿Y las asistencias? Pues vamos a hablar de las asistencias Porque a la gente le gusta las asistencias Ahora mismo Cristiano Ronaldo está a dos asistencias Nada más de meterse en el récord junto con Karel Por Boski De la República Checa Abajo está David Beckham Mítico de Inglaterra A quien robe Holanda Luis Figo Sefabrega y Bastian Todos los demás que tienen por debajo Están retiradísimos Retiradísimos Esos son los que les faltan Los récords que les faltan ahora Ahora van a estos Más goles en un partido de fase final Si fase final significa la Eurocopa como tal Porque lo normal es la clasificatoria Por eso le ponen fase final aquí Todo el mundo tiene tres Didier Muller Klaus Michel Platini Michel Platini de nuevo Marco Barbast Ensello Si Cristiano mete un hat-trick contra Hungría Se mete en la historia Se mete el segundo récord que podría alcanzar Fíjense Ya tiene tres récords Más dos que puede alcanzar fácil en esta Eurocopa Más tres creo que puede alcanzar en esta Eurocopa Porque los partidos en totales Puede alcanzar la de Alí Bufón fácil Facilito Y fíjense Todos tienen tres golitos en una fase En un solo partido Ahora más Más fases finales Cristiano Ronaldo Tiene cuatro Junto con Loras Matau Contra Peter Lezmeinel Contra Alexander Del Piero Contra Lilian Turan Contra toda esa gente Y el Luis Bufón Tienen cuatro feras Ahora cuando Cristiano empiece Esta Eurocopa Y el play Si no selecciona Ahora los amistosos Ya romper y se quedaría En el único jugador Con más fases finales Con cinco Fíjense todo lo que puede lograr Cristiano Ronaldo Esta temporada Con solo presentarse a la Eurocopa Más goles en una fase final de un torneo El récord lo tiene Michel Platini Tiene nueve altísimo Está meter nueve goles en una Eurocopa Está muy duro Pero se puede hacer Metiendo un atrio en primer partido Metiendo doblete, doblete Y otro golesito más Y lo tienes Y puedes romper el récord Cristiano Está difícil para que lo rompa Pero es un récord a romper Un récord a romper Aparte de eso Tenemos que las selecciones Las selecciones con mayor cantidad de Eurocopa Son España Alemania Y cierre el podio Dos La queridísima Francia Que está ahora Puede ser que Francia coja tres Pero Hay otro récord para Cristiano Ronaldo Si él se mete esta Eurocopa Sería igualando Máximo jugador Con más Eurocopas En la historia Igualando Esas dos Empatará A mucha gente Como Andrés Iniesta Como Xavi Hernández Y empatará A Salvajes Ganando la Eurocopa También Cristiano Ronaldo Esto si es para la otra Eurocopa Esto es plus El jugador más viejo Mateos Laraos Loral Mataos Tiene un título de jugador más veterano Que ha disputado la Eurocopa El futbolista disputó Parte del partido entre Alemania y Portugal La Eurocopa del 2000 Cuando contraba Con 39 años Y 91 días Y señoras y señores Aquí le tengo la tablita Para que más o menos sepan Por lo que va por arriba Cristiano Ronaldo Los récords que tiene actualmente Tiene Máximo Jugador con más partidos Jugados 21 El récord goleador con 9 Junto con Platini El récord goleador con 36 Sumando fase final Y sumando los otros Ha marcado en 4 euros seguidas Si marca en su quinta La rompería más el récord Ya tiene 4 récords Tiene 2 finales Y tiene 1 final también Eso en el récord Pero ahora los récords que le faltan Son el de asistencia Que le faltan 2 El de jugador más partido Contando la fase final Que la fase final Y la eliminatoria Que eso lo hace ahora Cuando rompera a Luis Bufon Que tiene 58 Más goles en un partido La fase final O un hard trick Puede romper Puede meter el tercero Más fases finales Ya la rompería Ahora cuando entre A esta Eurocopa En 4 4 récords Más posibles Para esta Eurocopa Y si quiere romper El récord de Platini En una sola edición Meter 10 goles Ahí lo tiene Puede romper hasta 5 récords Cristiano Ronaldo Y tiene ahora mismo 4 récords Ahora mismo Y puede romper hasta 5 A lo mejor puede romper Hasta 4 Porque de Platini Está muy difícil Muy difícil Pero puede romper facilito 4 más Y se convertiría Y si gana la Eurocopa Se convierte en Mister Eurocopa Así que mi gente Atención con Cristiano Ronaldo Que se viene En los próximos partidos Todo empieza el 11 Vamos a tener la cobertura Total de todos los partidos Aquí en este canal Todo lo que pasa En la Eurocopa Va a estar al tanto Y va a estar al tanto También de Cristiano Ronaldo De toda la información Dura Rápida Y todo lo que da Cristiano Ronaldo Con récord Con datos Cuando rompa el récord Saldrá aquí Cuando rompa cualquier cosa Saldrá aquí Si gana Si pierde También va a salir aquí Aquí no nos escondemos Así que ya mi gente Tienen todo perfecto 4 récords Tiene Cristiano Ronaldo Va para rumbo Para meter 4 o 5 Y todos estamos contentísimos Y perfectos Mister Champion La rompió en Champions Mister Eurocopa Está por desbancar A Michel Platini De ese título Ladies and gentlemen Cristiano Ronaldo De Santos A ver Espero que te haya gustado el video Mi hermano de hoy Acuérdate siempre de suscribirte Y darle like De Ron 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 Rompela Siempre rompela Siempre rompela Con tranquilidad Y recuerda hermano Que abajo está la membresía ¿Qué haces con la membresía? Pues te metes la membresía Después te metes en un grupo privado A Facebook Y en ese grupo privado A Facebook Tú tranquilamente Puedes ver la Eurocopa Sentado en tu casa Para toda tu vida Bueno hasta que yo decida ponerla Hasta que no sé Me retire Fácilmente Perfecta en HD Súper bueno Con la narración de este servicial Y allá abajo también están los links De todas mis redes sociales Por Instagram Por Facebook Por Twitter En Twitter De hoy la última noticia En Instagram Damos toda la bomba y la bámpara Y respondo todos los comentarios En Facebook Están todos los haters unidos Porque están perfectos Y recuerda también Que abajo está la link De la página web Que tiene la bámpara prendida Y todo el mundo está visitándola Y está buena Buena barita y barata Recuerda que te un abrazo automático Boom Bye Bye Todo está right Siempre andamos high high Cristiano Ronaldo Lo mejor de fucking time Todo está right